La innovación es la capacidad de vivir en el incierto, salirse de la caja, buscar ideas disruptivas desde que aprendes a preguntar diferente. Cuando aprendes a preguntar diferente, aprendes a encontrar soluciones diferentes. Tenemos en este momento un bootcamp con Argos, trabajando el tema de innovación empresarial, todas esas tendencias del emprendimiento que se están moviendo en el día a día. Estamos trabajando con 30 personas del grupo Argos, de diferentes partes del país. Tenemos gente de Barranquilla, de Cartagena, de Medellín, de Bogotá. Tenemos también gente de Honduras y de República Dominicana que están trabajando acá. Los retos creativos son parte del trabajo, creo yo. Lo que pasa es que no hay como sentarse, dedicarle el tiempo, porque se necesita tiempo extra, digamos. Y el centro de innovación tiene que ver con emprendimiento, y el emprendimiento empuja más. Los bootcamps son programas un poco más inmersivos, son programas que trabajan, digamos que 3, 4 días inmersivos, me refiero a que es todo el día. Todo el día estamos en clases desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con ciertos descansos. Tenemos unos emprendimientos dentro de la compañía que estamos tratando, pues, como de sacar adelante. Estamos empezando como a tratar de abrirnos al mundo, como a quitarnos esa mirada tradicional, pues, y más de la construcción tradicional. Y sacarlos teniendo esa mirada tan tradicional y siempre pensando en las conexiones que una empresa como Argos puede hacer desde la oficina de Argos, ha sido muy complejo. En cambio, aquí llevamos dos días y uno de los intraemprendimientos viene aquí, y entonces está el de Home Capital y ya hicieron una conexión, y no sé qué, también había como alguien de tuya, y también hicieron otra conexión y se generan unas conversaciones súper bacanas, y en dos días logramos probablemente lo que no habíamos podido lograr en ningún año. Argos tiene muchos propósitos, y uno de sus propósitos es inspirar innovación. Y me identifico mucho con eso. En la planta somos gente con muchas situaciones, muchos problemas, y se necesita ser innovador. Y la conexión con Medellín es muy importante, porque IMA, D, Eafit y el grupo de investigación nos apoya mucho y nos patrocinan mucho la vida. Los espacios como este son necesarios, son de respirar de la innovación. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!